Un fin de semana en la playa, un día como cualquiera, un grupo de amigos reunidos como suelen hacer todos los fines de semana, cuando de la nada se les ocurre emprender un viaje a una playa, todos realmente emocionados y gritando de alegría. Ese día llegó, emocionados, emprenden el viaje, todos reunidos en una casa ubicada en la orilla de la playa del bello puerto de Yucalpete. Todo ese fin de semana y sus ahorros realmente valieron la pena. Alegría, nostalgia, emoción, un poco de las emociones que se presentaron al hacer su tercer viaje juntos. Rieron, cantaron, bailaron, fueron a playa y hicieron fogatas, como todo grupo de amigos en una playa. Pero como todo llegó al final, lentamente se fueron del lugar y fueron abandonando el sitio. Sin embargo, es una anécdota que cuenta con mucha alegría cada vez que se reúnen. Pronto llegará otro viaje y así sabrá más historia de este grupo de amigos. Gracias.